¿Cuántos son adoradores en verdad? Gloria a Dios. El Señor está buscando ahora mismo adoradores en el Espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma te bendice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy un poco nerviosa, perdónenme. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te bendice, Dios. Mi alma te bendice, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluya. Aleluya. Musco entre todos mis hijos, a alguien que desee adorar, porque en medio de esa alabanza mi gloria descenderá. ¡Adiós! ¡Adiós! Sigo buscando entre mi pueblo, a alguien que desee adorar, porque en medio de la rapido, es donde me creo, eso no cambiará. Hay lugares que ya no estoy presente, olvidaron tal vez ver que a mi espíritu ahí no está. Si me alaba que el cielo se abre, se rompen cadenas, la unción caerá. Yo busco un amor amor, que me amore en espíritu y libertad. Yo busco un amor amor, que me amore en espíritu y libertad. Yo busco un amor amor, que me amore en espíritu y libertad. Yo busco un amor amor, que me amore en espíritu y libertad. Y cantó a los cuatro vientos, Dios, tú traes la gloria. Y corto de pie, abro tu boca, alza tus mares. Y mi amor, que me amore en espíritu y libertad. Yo busco un amor amor, que me amore en espíritu y libertad. Yo busco un amor amor, que me amore en espíritu y libertad. Yo busco un amor amor, que me amore en espíritu y libertad. Yo busco un amor amor, que me amore en espíritu y libertad. Yo busco un amor amor, que me amore en espíritu y libertad. y ah 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!